Música Bueno, tengo el agrado de comentarles que la clínica Sergio Rada de Chía ya cumplió un año. Esta clínica se generó algunas necesidades en esta zona de la sabana. Fue una necesidad que vimos en verdad vital porque los pacientes ya no quieren estar viajando hasta Bogotá con los trancones, con todas estas cosas, pero no podíamos perder ese empeño y esa necesidad de traerles todos nuestros tratamientos médico estéticos, obviamente siempre pensando en ustedes. La clínica tiene prácticamente lo mismo que en Bogotá, pero en pequeño. Básicamente consta de la atención al paciente con todos los medicamentos y todos los tratamientos que se hacen en Bogotá en cuanto a adelgazamiento, antienvejecimiento y reducción de peso y mejoría facial y corporal. Desde lo más básico y sencillo hasta lo más complejo. Contamos con una médica experta en medicina estética que replica absolutamente todos los tratamientos nuestros y además venimos con frecuencia el doctor Rada y yo a atender a nuestros pacientes. Y por supuesto tenemos los suplementos con equipos, los cuales son los únicos que hay en el sector, equipos para reducción de peso, equipos para el tema facial y corporal, los cuales nos complementan con aquellos elementos que vamos a mandar en nuestra consulta, que son los mismos suplementos que estamos enviando en la ciudad de Bogotá. Quiero hacerles una invitación muy calurosa a esta nuestra sede de La Sabana en Plaza Mayor, nuestra sede Sergio Rada, Medicina Estética, Chía, donde encontrarán todos nuestros servicios y ante todo los mejores resultados para verse y sentirse bien. Aquí van a encontrar un Sergio Rada de las mismas características que están en Bogotá. Gracias.